Hoy mañana no va a haber un chico de fe en el día De tantas cosas que no te vienen a decir Y la luna de este tiempo guarda Y me levantas de noche de fe en el día Y la larga de la vida de tu cabición La tuana a los cuantos veces unido Y la lluvia de la muerte vive la nada Y se aboraron nuestras manos Y las noches no estaban por ti Y el corazón se en el sueño se en el sueño El camino va pasando y yo voy acelerando Que no sea el amor que te ven mucho Vamos, vamos, vamos Dime 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 Para más, para más, yo sigo en el momento en ti Quiero saber si nadie te pida por ti conmigo conmigo en ti Háganme de la señal que yo siento que puedo morir Voy bailando lo que va a salir en el sol Quiero ponerse en tu alineación Tu confesador responde en tu alineación No lo va a pasar contigo Y de ti no me desaño que eres toda mi vida Que me abro el alcohol Quiero aceptar que te pide esta historia En tu vida en esta historia de los dos Y ese tipo que me vende se muestra de buscar ti